¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasao? ¿Tú? Estamos perdiendo alfa ¿Vosotros qué hacéis con el mambo? ¿Tumbáis? ¿Saltáis? Con el mambo El mambo. Yo no sé qué hago con el mambo A mi creo que ya es que me da pereza hacerlo Me da pereza En Warzone ya haré dropshops Los dropshops No tengo nada de hacer dropshops cada 3 segundos Que me encuentro enemigo, tío Parece que ya lo haré en el Warzone Si, yo estoy practicando un poco el slide este De calcularlo y tal No tengo ni puta idea No hay entre medias, ¿no? Dando objetivo bravo ¿Cómo entre medias? ¡Ah! Me he hecho racha de 22 No mambo Estamos tomando alfa Estaba en suave del rodometido matándolos Está bueno este modelo, o sea, este mod, tío Es muy bueno Con el arma esa, ¿no? Entre bando me refiero que cuando llegas a 100 puntos Cambia de bando, pero no, no hay Nooo Madre mía Soy un foto paguato, tío, de movimiento ¿Por dónde deberían salir, tío? Qué susto, cabrón Un tío volando, de repente Un tío volando, de repente El enemigo ha tomado dos objetivos Asegurando objetivo bravo Tienes uno ahí dentro, eh, en la sobra No sé quién está, ese Winner Me estaba persiguiendo Menudo enfermo, eh, el tío que te ha matado Me está siguiendo ahí a tope ¿No os parece como que recarga dentro las armas, tío? Nooo Pues claro, porque no hay prestigitación No, porque no lleva 50 balas Claro, yo llevo la MCW La MCW es nice, lo manto Ah, la MCW está bien, pero ponle tú 60 balas a la MCW Es que no hay prestig No hay nada de recarga rápida Tienes uno ahí arriba en la casa, la ventana muy tocado Debería haber una ventaja del arma Que sea prestigitación y ya está, tío Sí, como en el 2019 dice Si, y ya está Ya recarga rápido el puto arma Joder, otra vez cancelar la recarga, tío Algo meterán así, ¿no? ¿O qué? Pues no sé yo, eh Voy a pillar C si puedo Hay que pillar bandera, ¿no? Hay que pillar banderas, que si no perdemos Voy a pillar C yo también Ah, pero se han puesto Se han puesto serio esto Sí, sí, han empezado a pillar banderas estos tíos, si no veas Me queda a mí, ¿no? Me queda a mí, ¿no? Me queda a mí no mata a nadie, tío Tío, hay mucha gente que sale el punto en el UAV de matarlo, tío Esto raya mazo, eh Esto raya mazo Hay uno hecho spawn al fondo Ah, y uno arriba Tío, la gente ¿Qué pasa con Juger, Nato? El enemigo está asegurando de darle Es que está la verga, ya está la verga El es que le ves en este juego es que los mata en una semana, eh Es exagerado Es exagerado El Juger ahí está, eh Que no lo piden ellos solamente No, queda muy poco, no... Tampoco no importa Al tío No, 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 no No, 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 no Bueno, me lleva a sacar la nuke contra esta gente Y Tik Tok, eh Es que a ver, de vez en cuando sí que igual te sale alguna nuke, pero es muy difícil, tío Mira este, mira este, que tenía el enemigo al lado y no lo mataba Este es el nuestro, este no lo ponen a los otros Voy a mandada